Muy buenas amigos de YouTube, tenemos nuevo teléfono gama media en el mercado con aspiraciones a gama alta. Es este Honor 90, un dispositivo que llevo probando ya unos días y que os puedo hacer spoiler que me gusta mucho. Ahora os contaré todos los detalles y por qué me gusta tanto. Viene a sustituir a uno de los teléfonos que yo tengo como personales. Este Honor 70, un dispositivo con el que yo estoy muy contento y que ya traía muy buenas características. Así que sin más dilación no me enrollo más, vamos a ver todas las características y qué nos puede ofrecer este nuevo Honor 90. Comenzamos como siempre por el apartado estético. Es un teléfono que vas a poder encontrar con la trasera en tres colores diferentes. En color negro, en color blanco o este color verde esmeralda que me recuerda bastante al de su antecesor, a este Honor 70. Un tono muy parecido. La gran diferencia es la textura de la parte de atrás. Y es que en esta zona tenemos una textura como una pequeña capa de tela que Honor llama como textura escarchada que le da un toque muy premium al teléfono. El módulo de cámaras tiene un diseño con unos biseles algo diferente a lo que hemos visto de normal, siendo que no son del mismo tono que el módulo y sí el mismo tono que la carcasa trasera. En líneas generales, las cosas como son, me parece un teléfono muy elegante. En cuanto a dimensiones, tenemos algo muy parecido a la gran mayoría del mercado, 16,1 centímetros de alto y 7,3 centímetros de ancho. Un teléfono que además tira más a fino que a grueso, siendo 7,87 milímetros de grosor y que no se hace pesado en las manos gracias a sus 183 gramos. En la parte inferior tenemos un altavoz, único altavoz que vamos a encontrar en este teléfono, la entrada USB tipo C de carga y datos, una perforación para el micrófono y el slot donde introduciremos la tarjeta SIM. En este caso hasta dos ya que es dual SIM. En este lateral encontramos la botonera de subir y bajar volumen junto al botón para apagar, encender el teléfono y bloquear la pantalla. En la parte superior tan solo vemos otra perforación del micrófono y en el lateral restante no tenemos nada, ninguna conexión ni tampoco entrada. Con respecto a lo que vamos a encontrar en el interior de la caja, lo más importante que vamos a ver es un cable con dos extremos USB tipo C para la carga y para la transferencia de datos. No vamos a encontrar adaptador de corriente, esto lo veíamos en los teléfonos de Samsung, en los teléfonos de Apple, pero ahora se están sumando otras marcas como Xiaomi o esta misma de Honor. Otra cosa que vamos a encontrar y que puede que no nos lleguemos a dar cuenta es que viene con una laminita de protección puesta directamente en el teléfono. No va a venir aparte para que te la pongas tú, ya te estoy diciendo que viene en ella y si no te fijas bien, si no pones un poquito la uña, no te llegas a dar cuenta del todo. Esto es todo lo que vamos a encontrar junto a los documentos de garantía y esa pequeña guía de iniciación. En el apartado visual tenemos una pantalla grandecita 6,7 pulgadas que además es curva y esto quiere decir que tiene unos marcos ínfimos, unos marcos muy muy pequeños y que hace que esta pantalla sea mucho más inmersiva y nos haga disfrutar más de cualquier tipo de contenido. El panel es OLED, como digo siempre, uno de los mejores paneles, la característica principal es que los colores son vivos y que los negros son puros, así que el contraste será muy alto, un panel que tiene una variación de 1070 millones de colores, una barbaridad. La resolución es Full HD Plus de 2664 x 1200 píxeles, una definición perfecta para cualquier cosa que veamos en esta pantalla. Viene acompañado además para mayor detalle con tecnología HDR10 Plus. Más cosas que encontramos, 120 Hz de refresco de pantalla para que los movimientos sean muy fluidos, ya sea moviéndonos por el teléfono o jugando a cualquier juego. Un brillo máximo de 1600 nits, dato con el que vamos a ir sobrados incluso para ver esta pantalla bien en exterior en un día soleado. Y certificación to Rayland Freaker Free para bajar el parpadeo de pantalla, algo que ni apreciamos, y también bajar esa luz azul para proteger nuestros ojos. El motor, el procesador que lleva dentro es el Qualcomm Snapdragon 7 Generación 1, un procesador que solo he visto de momento en un teléfono y es de esta misma gama también, el Xiaomi 13 Elite. Con él damos un salto grande con respecto al Snapdragon 778 que encontrábamos en el Honor 70. Este tiene una GPU un 20% mejorada y el rendimiento de su inteligencia artificial es un 30% mejor. El movimiento entre escritorios o las acciones al abrir y cerrar aplicaciones son muy rápidas y para jugar vais a poder hacerlo con cualquier juego a un rendimiento alto. El montaje de memoria RAM y almacenamiento viene en dos posibles versiones. La versión de 8 GB de memoria RAM con 256 de almacenamiento o la versión de 12 GB de memoria RAM con 512 GB para almacenar. Además, viene con Honor Turbo RAM. Estos son 7 GB extras que tendrás tanto en una versión como en la otra, donde no puedes aumentar tu esta RAM de manera manual, pero cuando el teléfono se vea necesitado de más para un mayor rendimiento, irá cogiendo de esta memoria RAM hasta esos 7 GB para que te funcione mejor. ¿Esto qué quiere decir? Que podremos tener en este teléfono la opción de llegar hasta un máximo de 19 GB de memoria RAM. El sistema operativo que encontramos es Android 13 con una capa de personalización de Honor llamada MagiQ versión 7.1. Encontramos lo de siempre, servicios de Google como YouTube, Google Maps o Gmail, entre otros, herramientas como la calculadora o la grabadora de voz, algún jueguecito, un par de aplicaciones nativas de la marca y alguna otra aplicación popular que son bastante descargables como TikTok, Netflix o Facebook. Podremos eliminar la gran mayoría de ellas en caso de no necesitarlas, las únicas que tan solo deja forzar la detención de su trabajo, pero no eliminarlas son las nativas de Honor o los servicios de Google. Entrando al almacenamiento nos daremos cuenta de todos modos de que esta capa no es demasiado densa, el sistema más la capa pesa en torno a 26 GB. En el apartado de la batería tenemos 5000 mAh, un gran amperaje para tener una autonomía de larga duración con el que no tendremos problemas para pasar el día sin que se nos apague, haciendo un uso medio medio intenso. Además hay que tener en cuenta que este teléfono dispone de un procesador que es muy eficiente energéticamente hablando. Para la carga tenemos lo mismo que en el Honor 70 y con la que yo estoy contentísimo, 66 vatios. En 15 minutos tendremos el 45% del teléfono cargado y en algo más de 30 minutos vamos a tenerlo completamente cargado. Ya os digo, una carga comodísima donde en un periodo de tiempo muy pequeño como puede ser ir a ducharte y vestirte cuando coges el teléfono para salir a la calle lo tienes prácticamente cargado ya. Y bueno, llegamos a una zona de peso a la que yo os diría es la parte más destacable de este Honor 90, las cámaras. Tenemos tres lentes en el módulo trasero, una principal, ojito a esto, de 200 megapíxel con una apertura de 1.9, una lente ultra gran angular y macro de 12 megapíxel con una apertura de 2.2 y una lente de profundidad de 2 megapíxel con apertura focal de 2.4. Los resultados son de una calidad muy muy buena. Empezamos viendo las fotos diurnas. Son capturas donde la entrada de luz es perfecta y por ende la nitidez es impecable. Vemos un nivel de detalle alto y no podemos decir nada negativo con respecto a estas imágenes. Os pongo ahora las nocturnas. Aquí tenemos un modo noche que saca posprocesados difíciles de creer. Sacamos fotografías a zonas muy muy oscuras y le imprime una luz digital que hace enriquecer mucho la imagen. Parece que estemos a otra hora del día o que haya muchos focos que realmente no están. El nivel de detalle es muy bueno y la nitidez está a la altura de las fotos diurnas. En la parte delantera la lente que tenemos es de 50 megapíxel con la que haremos unas fotos selfie muy del estilo a las traseras. Por la mañana la calidad es evidente, muy nítidas y con gran recogida de luz. Y por la noche mantenemos casi toda esa nitidez siendo unos resultados excelentes como estáis viendo. La resolución máxima a la que podremos grabar vídeo es de 4K a 30 frames por segundo, aunque también podremos hacerlo a 1080 o 720 píxeles a 30 o 60 frames por segundo. Este teléfono tiene tecnología 5G para poder conectarnos a estas redes, también dispone de Wi-Fi 6 y los sistemas de desbloqueo posibles serán desbloqueo facial y desbloqueo con huella digital en pantalla justo aquí donde estáis viendo ahora mismo. Desbloqueos muy rápidos por no decir instantáneos. El sonido viene de la mano de un único altavoz como he dicho antes y es la parte menos positiva que podría sacar de este teléfono ya que en este Honor 70 también tenemos un único altavoz y parece ser que es el mismo. Sin embargo es un buen altavoz, suena muy bien y aquí os dejo una muestra para que vosotros mismos podáis escucharlo. Y vamos con las conclusiones, tenemos un teléfono gama media como he dicho con aspiraciones a gama alta con una muy buena relación calidad-precio. Encontramos una pantalla con un buen panel, con una tasa de refresco de 120 Hz, un brillo muy alto, un procesador que responde a cualquier acción de una forma muy positiva, una batería de larga duración con una carga rápida muy muy buena y unas fotografías tanto diurnas como nocturnas de una calidad impecable. Dime abajo en los comentarios que te ha parecido a ti este nuevo Honor 90. Si te ha gustado el vídeo dame un buen like para que le llegue a más personas y si no te has suscrito aún hazlo ya que no te perderás nada del canal y nos seguiremos viendo por aquí con cositas nuevas. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!